¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars ¿Cómo estáis chicos? Hoy 23 de marzo, hace un año que Crash of Cars salió para móviles Como veis en pantalla, un año en el que Crash of Cars ha experimentado nada más ni nada menos que 20 millones de descargas Muchos nuevos coches y mapas que bueno, ya sabéis cuáles son Y bueno chicos, esto va a ser un pequeño vídeo en el que os voy a enseñar publicaciones que ha hecho la página de Facebook de Crash of Cars A lo largo de este último mes, las ideas y los diseños que tenían hechos los diseñadores de Crash of Cars antes del lanzamiento del juego Que a mi al menos me parece muy interesante y quien sabe si en un futuro veremos alguna de estas cositas en el juego ¿Vale chicos? Estaría muy bien que lo vieseis y bueno me voy a despedir, me gustaría que me dejaseis un buen like chicos Nunca habido likes, venga vamos a pedir la increíble cifra de 100 likes ¿Vale chicos? Somos un canal pequeño pero yo creo que vosotros podéis ¿Vale? 100 likes para el vídeo Y bueno suscribiros si no lo estáis, si no lo estás, no sé a qué estás esperando Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!